Hola. Hasta hoy jueves 14 de mayo, el número de casos confirmados en Marín con coronavirus es de 279. El número total de personas que han sido hospitalizadas en Marín son 48, y de estas 48, actualmente hay 3 personas en el hospital debido al coronavirus. El número de fallecidos debido al virus son 14. Hay un nuevo programa de ayuda manejado por el estado de California para todas las familias que tienen hijos que están recibiendo CalFresh, mejor conocido como estampillas de comida y o medical, y que sus hijos están inscritos en la escuela. El programa se llama PEBT o Pandemia EBT. Este programa es manejado por el estado y no por la oficina local de medical. ¿Qué es PEBT o Beneficios de Pandemia EBT? Debido al coronavirus, COVID-19, los niños que son elegibles para recibir alimentos gratis o a precio reducido en la escuela van a recibir beneficios adicionales para acceder a alimentos. Los beneficios de PEBT ayudan a las familias de California a comprar comida cuando la escuela está cerrada. ¿Quién es elegible para recibir beneficios de PEBT? Los niños son elegibles para recibir los beneficios si es que Número 1. Su escuela está cerrada debido al coronavirus. Número 2. Son elegibles para recibir alimentos en la escuela gratis o a precios reducidos. ¿Cómo recibo los beneficios de PEBT? La mayoría de las familias con niños que reciben beneficios de CalFresh, Medical o Foster Care no necesitan aplicar en línea. Recibirán su tarjeta PEBT por correo durante el mes de mayo. Las tarjetas PEBT comenzarán a llegar desde el 11 de mayo hasta el 22 de mayo de este año. Las familias con niños que solicitaron los beneficios de CalFresh, Medical o Foster Care después del cierre de su escuela recibirán su tarjeta PEBT por correo antes del 30 de junio. Las familias con niños que califican para recibir comidas escolares gratis o a precio reducido y que no reciben los beneficios de CalFresh, Medical o Foster Care deben aplicar en línea antes del 30 de junio de este año. Si ya recibí una tarjeta PEBT por correo, ¿todavía necesito solicitar en línea? No. Si ya recibió su tarjeta de PEBT por correo, no haga su solicitud en línea. Siga las instrucciones que vienen junto con su tarjeta PEBT y haga su número de PIN privado. Después, su tarjeta estará lista para usar. Los beneficios de PEBT son beneficios adicionales que no reemplazan otros programas de nutrición infantil que ofrecen comidas. Los niños pueden continuar recibiendo comidas para llevar o alimentos en los sitios de alimentación de emergencia ofrecido por las escuelas y espacios comunitarios incluso si están recibiendo beneficios de PEBT. O sea, que pueden tener ambas ayudas. ¿Cuánto voy a recibir de beneficio PEBT? Puedo obtener hasta $365 dólares por cada niño que sea elegible para los beneficios de PEBT. La cantidad de niños que vivan en su hogar depende del número de niños que vivan en su hogar que son elegibles para el programa. La mayoría de las familias con niños que son elegibles para comidas escolares gratuitas o de precio reducido recibirán $365 por cada niña. Si no recibe su tarjeta PEBT por correo y presenta la solicitud antes del 30 de junio de este año, obtendrá la cantidad total de beneficios. Las familias con niños que solicitaron y obtuvieron los beneficios de CalFresh Medical o Foster Care después del cierre de la escuela pueden recibir menos de $365 por cada niño. Esto depende de la fecha en que usted solicitó CalFresh Medical o Foster Care. ¿Qué puedo comprar con los beneficios de PEBT? Sus beneficios de PEBT se pueden usar para comprar alimentos en la mayoría de los supermercados y mercados de agricultores y para comprar alimentos en línea en Amazon y Walmart. Usa su tarjeta PEBT como una tarjeta de crédito. Seleccione EBT, pase la tarjeta, introduzca su número de PIN. ¿Hasta cuándo tengo para solicitar beneficios PEBT? Si no recibe una tarjeta PEBT por correo, debe presentar una solicitud en línea antes del 30 de junio de este año para obtener los beneficios de PEBT. Los beneficios de PEBT solo están disponibles mientras las escuelas están cerradas debido al coronavirus COVID-19. Si no recibió una tarjeta PEBT por correo y no presentó la solicitud antes del 30 de junio de este año, no podrá obtener los beneficios PEBT. ¿Qué pasa si solicité en línea y no ha recibido mi tarjeta PEBT? Llame al Centro de Servicio al Público de EBT de California al 877-328-9677. Puede llamar las 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Cuánto tiempo tengo para usar mis beneficios PEBT? Puede usar sus beneficios por un año a partir de cuando haya recibido su tarjeta PEBT. Si obtengo beneficios de PEBT, ¿me convertiré en una carga pública? PEBT es un beneficio de emergencia por desastre basado en su elegibilidad para acceder a comidas escolares gratuitas o a precio reducido. Estos beneficios es similar a otros beneficios que el Departamento de Humanos y Servicios del Estado ha dicho que no se considerarán como carga pública. Sin embargo, USCIS puede considerar varios factores para su prueba de carga pública. La carga pública no se aplica a todos los inmigrantes. Si tiene preguntas sobre su estado migratorio y este beneficio de comida, para más información, hable con un abogado de inmigración. No olvide, este programa es manejado por el Estado y si desea más información, favor de llamar al Centro de Servicio al Cliente de EBT al 877-328-9677. Suscríbase a este canal de YouTube y vaya a nuestra página de web para mantenerse informado. ¡Manténganse saludables, Marín!